Andrés Soler, dentro de su dinastía familiar, fue uno de los integrantes que entró más tarde al mundo cinematográfico, y aunque su carrera empezó con ritmo lento, fue muy prolífera. Su debut en el cine fue en los años 30, comenzando con muchos papeles secundarios, hasta que en 1936 logra su primer protagónico en la película Suprema Ley. Y otro de sus papeles protagónicos más importantes, pertenece a la película Lo que solo el hombre puede sufrir, una historia de drama amoroso. También destacó por su participación en películas como El Gran Calavera. ¿Qué te parecería si pusiéramos una fábrica de muebles? ¡No te rías, hombre! ¡No te rías! El Ceniciento ¿Tienes dinero, mijo? No le digo que tengo ahí alguito. ¡Ah!